El locutor Carlos Álvarez, junto a su equipo de superestrella en Los Ángeles, se han puesto manos a la obra para ayudar a nuestra comunidad latina a lucir y sentirse mejor. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es inspirar a la gente, motivarla a que haga ejercicio, especialmente a nuestra gente latina. Yo soy también un instructor certificado de Insanity, no es que lo estoy haciendo a lo loco. Pero fíjate lo que hemos hecho. Eso es lo que te dice, que la gente necesita inspiración y motivación para hacer ejercicio, así que es bueno que me escucharon y que es bueno que vinieron. El concejal de la ciudad de Lingüel, José Luis Solache, también decidió llegar a poner el ejemplo y sudar la gota gorda. Personalmente yo fui apenas elegido al concilio. Si yo no puedo poner el ejemplo como concejal, ¿quién lo va a poner? Tenemos uno en cada diez personas aquí en Lingüel que son personas obesas. De los 70 mil habitantes de Lingüel, el 33% son de 18 o menos años. Tenemos un problema grande también en niños y niñas aquí en la comunidad de Lingüel. Carlos asegura que esto es solo el comienzo de un movimiento que espera puedan adoptar otras ciudades. Entonces por eso estamos trabajando con varios concejales de varias ciudades, para que cada dos o tres semanas podamos hacer esto, repetir esto, que es una maravilla. Y nada, lo que estamos haciendo es haciéndole la guerra a la panza, brother. Después de una rutina, las asistentes quedaron muy motivadas para seguir haciendo ejercicio. ¿Qué les ha parecido todo este programa? Lo máximo, es mi primera vez, sí me encanta. Si lo van a hacer otra vez, otra vez ver, pues estamos aquí. Mucha energía, mucho poticismo y padre, bien suave. Padrísimo, con Insanity y Carlos. Muy motivador, mucha energía, muy orgulloso de todo esto. Buenísimo, me encantó. En un nuevo día, Mario Perea. ¡Muy bien! Ahora sí, Dios les da. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!